Hola Graciela, qué gusto tenerte con nosotros, quiero agradecerte que lamentablemente quedaste sola en representación de todas las mujeres, iban a ser vos y Magdalena y el día que íbamos a entrevistar a Magdalena para este proyecto fue el día que falleció, pero sé que ustedes se querían mucho. Nos queríamos mucho y habíamos hablado justamente para ver cómo se grababa, si grabábamos juntas o separadas y ella, yo no sé si hubo un presentimiento o qué, pero me llamó por teléfono, primero por el teléfono directo, después hablamos un ratito y después me volvió a llamar por el celular y me decía cuánto me quería, ella a mí me decía Mimeji porque ambas nacimos el mismo mes del mismo año y la verdad que yo también le retribuí porque le tengo mucho afecto y la notaba como cansada. Efectivamente dos o tres días después pobrecita falleció y la verdad que cuando me lo dijeron yo no lo podía creer y fue un golpe muy duro porque yo a Magdalena quería, lo que yo había aprendido a apreciarla fue durante nuestro trabajo juntos en la Conadep y después, después que nos veíamos siempre. Pero además yo vi en Magdalena una de esas mujeres que muy tempranamente se meten en una profesión donde en general son rechazadas las mujeres, sobre todo en aquella época. Había pocas periodistas que se destacaban y ella lo hizo muy joven, con mucho coraje y se demostró mucho más su coraje antes de aceptarla con Adep cuando lo entrevistó a Argindeguer que era ministro del interior de la dictadura y creo que lo hizo, no me acuerdo, con Mónica Mianovich. Me parece, me parece, pero no estoy segura. Y cuando ella graba todo y llega a la radio y pasa toda la conversación, realmente con un coraje y fue la primera que le dio en su radio voz a las madres invitándolas a hablar y a las abuelas. No le correspondieron reconociéndoselo como debían, pero bueno, cada uno es lo que es. Vamos nosotras a dedicarle esta entrevista a Magdalena. Sí, por favor, es un homenaje a ella. Es un homenaje a ella. Sí. Graciela, ¿cómo era el contexto de la Argentina previo al golpe del 76? Yo te voy a decir un poco, a ver, todos los 70 había aumentado la violencia con la aparición de organizaciones armadas. En los 70, a principios de los 70, Montoneros mata a Aramburu, que es como su carta de presentación en la sociedad. Inmediatamente empieza una lucha interna en el propio peronismo, porque el peronismo de la resistencia y sobre todo el peronismo sindicalista decía de Montoneros que eran entristas, es decir, que abusaban y ingresaban en un espacio que no le era propio. Y el ERP, por no nombrar más que las dos fuerzas más conocidas, más concentradas, pensaba en el foquismo, era muy guevarista, y había pensado en ubicarse en Tucumán, dando por sentado de que la gente los iba a apoyar. En realidad los denunciaban. ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba lista para la violencia, yo creo que ninguna sociedad está lista para la violencia como herramienta de la política. Cuando llegó Perón, llegó en medio de un acto violentísimo, donde solo había gente de las organizaciones armadas para recibir lo que fue en Ezeiza, esa escena horrible, y murieron, nunca se supo cuánta gente exactamente. Y además, apenas Perón asume, en el 73, el ERP hace una toma de cuartel, donde mueve una pareja, un oficial y su mujer, y además Montoneros mata a Rucci, que era la línea de contacto fortísima de Perón con la CGT. Todo eso nos presagiaba un momento de mucha violencia, y de hecho, cuando muere Perón, se desata totalmente con la aparición de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que se dedica a perseguir a gente de izquierda, a gente opositora dentro del propio peronismo, y a otros. Ahí hay una inmigración, el que puede, para salvarse, y me parece que cuando se da el golpe, que de últimas fue el sexto golpe que tuvimos desde el año 30 en adelante, la sociedad quería orden. La prueba está que muchos decían, Videla es democrático y va a llamar a elecciones. Yo no podía creer que se creyera eso, porque había visto lo que había pasado en Chile, y la persecución fenomenal que hubo, y las matanzas que hubo, y discutí con muchos amigos, los golpes de Estado no son buenos, los militares no sirven para gobernar. Bueno, se dio el golpe en el 76, después de otro intento de toma de cuartel en Monte Chingolo, que fue un desastre, de gente que se mató, y que los estaban esperando prácticamente. Y de ahí en más se desata la persecución decididamente, en el golpe del 24 de marzo del 76, donde me parece que, obviamente aquellos que estaban involucrados, percibieron el temor y demás, y sabían lo que estaba pasando, o por lo menos parte de lo que estaba pasando, y la sociedad sabía que algo estaba pasando, pero digería, él somos derechos y humanos, o él por algo será. El refugio era por algo será. Te enterabas de que había desaparecido el hijo de fulano, y algo habrá hecho. Y eso era terrible, porque dejaba a la sociedad como fuera de los reclamos. Eso hizo muy difícil la penetración del discurso de los organismos de derechos humanos en la sociedad. En mi caso, yo ingresé a uno de ellos, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, después que secuestraron a mi hijo Pablo, en octubre del 76, el 23 de octubre. Y dejé todo, mis trabajos después, yo era profesora, tenía un instituto de idiomas, dejé todo, y me dediqué exclusivamente a la búsqueda de Pablo. Primero, esperando recuperarlo con vida, y después, llegó un momento, dije, no, no puede ser que tengan a tanta gente escondida en algún lado sin que se sepa. Los mataron. Cuando supe, tuve la convicción de que lo habían matado, y sabiendo que yo a ellos no los podía matar, cosa que quería, tengo que admitirlo, dije, bueno, voy a tratar de que vayan presos algún día. Lo cual, Nieves, era como un disparate en ese momento, porque nadie iba a imaginar que se iba a acabar y iba a haber justicia. sin embargo, ocurrió. Pasó otro más doloroso, otro episodio muy doloroso también, como fue la Malvinas, más jóvenes muertos. La derrota en Malvinas hizo que la, que los militares se tuvieran que retirar sin poder poner condiciones, y bueno, así, después llegamos a la democracia. Te estoy haciendo un compendio bien apretado. Muchos años. Cuando secuestran a tu hijo Pablo, ¿qué recordás de ese día? No, fue una madrugada, llamaron a la puerta de nuestra casa, al departamento, teníamos un duplex, los chicos dormían abajo, Enrique y yo arriba, bajé, pregunté quién era, hicieron ver que era el portero, lo hicieron subir al portero, lo hicieron hablar, que me tenía que dar una carta, yo le dije a las dos de la mañana, yo no recibo ninguna carta, somos la policía, señora, ábranos, le pedí permiso para vestirme, de hecho, me tiré encima un salto de cama, y entraron cuatro hombres, uno se quedó afuera con el portero, y se fueron hacia las piezas donde dormían los chicos, en una, Martín, el más chico, en otra estaba Pablo, con dos compañeros que estaban durmiendo en bolsas de dormir, y en el otro estaba María Alejandra con una amiga que también se había quedado, le preguntaron a Pablo, que diera su nombre, yo vi que tenía la campera de él tirada en el sillón al lado mío, y yo dije, yo creyendo que al identificarse se iba a saber que era una equivocación, le dije, acá está el documento, bueno, se lo llevaron, fue muy doloroso, cada vez que hablo de eso, incluso, cuando estuve en el juicio, se me corta la voz, porque todavía duele, aunque me las ingenié para seguir viviendo y seguir entendiendo más a fondo cuál era el tema de los derechos humanos, que no es solamente yo y mis derechos, que es legítimo, sino que ahí había una decisión política y entonces era el derecho de todos. yo empecé a pelear, si se puede decir esa pelea, por el derecho de todos los desaparecidos y también pensando a futuro en lo que era la democracia, pero me costó mucho tiempo. Me imagino, muy duro. Graciela, muchas familias no se animaban a denunciar los secuestros por miedo a que secuestren a otro miembro de la familia o por miedo a represalias, ¿cómo tomaron ustedes esa decisión? Bueno, nosotros esa misma noche nos fuimos a ver un abogado muy amigo que murió hace poco y le preguntamos qué hacemos y me dijo una vez corpus. Hicimos uno, después hicimos muchos más, fuimos a la comisaría a donde ellos nos dijeron vayan a buscar a su hijo en la comisaría en qué sé yo cuál. fuimos, vimos entrar y salir gente de la misma catadura que había entrado a nuestra casa de civil, claro, y nos dijeron que ahí no estaban. Y de ahí en más es cierto que hubo personas que tuvieron miedo de denunciar, hubo personas que ni siquiera se enteraban de que existía un organismo de derechos humanos donde se podía denunciar. Hubo zonas como Tucumán donde había mucha distancia entre lo que era institucional y la gente. Y, bueno, así y todo, en los años que yo estuve desde el 77 que ingresé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hasta la CONADEP llegamos a recibir casi 5.000 testimonios que ya empezamos a organizar a falta de otra forma tomando el centro clandestino cuando sabíamos o suponíamos que estaban y llevando hacia él como si fuera una teoría del imán donde decía yo los testimonios de algunos pocos sobrevivientes que fueron enviados a Venezuela y a Europa y que dieron testimonio en Europa. Eso nosotros lo recibimos y empezamos a tratar de organizar una forma de entender porque la desaparición que es una forma la más perversa que pudieron inventar te deja sin el cuerpo del delito es muy difícil probar que alguien desapareció a otro solo se puede si vos lo juntás con otros datos si hay otros testigos y un testimonio apoya a otro testimonio y eso es lo que fuimos intentando hacer bueno cuando llegó la democracia ya ahí Alfonsín ganó ganó prometiendo que iba a derogar la ley de autoamnistía que se habían otorgado los militares y que su contendiente más importante que era Luder decía que lo iba a aceptar porque era una tradición la amnistía después de los golpes en realidad creo que lo que él no podía manejar le tenía temor era a la contradicción que todavía existía dentro del justicialismo la derecha y la izquierda de los que habían sobrevivido de la izquierda como sea o por lo que sea lo cierto es que ganó Alfonsín él había prometido investigar y un juicio que debería ser un juicio natural que era el de las el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por cierto nosotros rechazábamos eso porque decíamos y se demostró que teníamos razón que los militares no se iban a juzgar a sí mismos bueno mientras tanto se trabajó nueve meses en la CONADEP muy duramente y ahí sí pudimos combinar mucho mejor esto de hacer chupar desde cada centro clandestino que identificábamos los testimonios de quienes habían estado ahí y habían sobrevivido que fue una cantidad grande que nosotros ni siquiera sabíamos que existían y que por eso se pudo juzgar gracias a esa gente que fue valiente y denunció y también nos decían a quienes habían visto y eran trasladados trasladado era el sinónimo de muerte si teníamos denuncia de la gente que aparecía como trasladada la poníamos al lado de eso después se hacía una visita como se hizo la primera que se hizo fue a la ESMA y en la ESMA siempre íbamos dos comisionados fue Magdalena la primera entramos con un grupo de gente que quiso volver que había estado en la ESMA y quiso volver que ya había descrito como era incluso algunos se tapaban los ojos para poderlo porque estaban lo que se llamaba tabicados entramos con un fotógrafo con un arquitecto que hizo un relevamiento de los planos que habían dictado los sobrevivientes y bueno es decir que la primera persona del gobierno de un gobierno democrático que puso sus pies en la ESMA cuando todavía estaba ocupada por militares fue Magdalena Regina Azul fuimos juntas podía haber ido a otro y realmente fue muy conmocionante después hicimos muchos otros y cuando teníamos una causa armada la oficina de legales de la CONADEP armaba la causa la firmaba Sábato por ser su presidente y la elevaba a algún tribunal algún juzgado es decir que cuando terminó la CONADEP había ya 54 causas en tribunales que después siguieron desarrollándose y cuando se hizo el juicio el grupo de fiscales tanto Julio Estrasera que era su titular como su adjunto Luis Moreno Campo más un grupo más o menos abundante de chicos muy jóvenes muy entusiastas juntaban todo el material y utilizaron la misma metodología que era concentrar digamos los testimonios por centros clandestinos ahora el juicio se hizo porque el Consejo Supremo dos Consejos Supremos no quisieron juzgar y porque había habido una modificación al Código de Justicia Militar le había agregado un artículo por el cual decía que si los militares no se juzgaban ingresaría la Cámara Federal y por eso el juicio fue público hasta esa época no había juicios públicos porque los juicios militares son públicos y así se pudo filmar y la gente que quiso pudo saber cómo era un juicio con un fiscal hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que el trabajo de Luis Estrasera y de Moreno Campo mostraron por primera vez precisamente por ser un juicio público a la sociedad que el Ministerio Público acusa en nombre del Estado es decir acusa en nombre de todos nosotros el fiscal era nuestra voz de denuncia yo creo que eso fue muy fuerte para la sociedad entender porque se veía en las películas las películas norteamericanas nunca te faltaba el fiscal y demás pero nunca se había visto acá además de declarar personalmente en el juicio a las juntas integraste la CONADEP cuyo informe nunca más constituyó una prueba fundamental para el juicio cuál es la importancia histórica del juicio a las juntas y del nunca más en la Argentina y en el mundo yo no lo puedo separar de la elección de Alfonsín como presidente porque Alfonsín como presidente recitaba el preámbulo y hablaba de la república y la división de poderes era decir la democracia clarita bien puesta lo que pasó de ahí en adelante fue una bisagra en la historia hoy nadie te discute nadie te discute el informe el nunca más y nadie te discute el juicio es más ha sido ejemplo en el mundo yo creo que fue una bisagra en la historia de nuestro país y él instaló el criterio de derechos humanos vos viste que hoy día a veces ocurren hechos de desaparición de una persona o lo que fuera las familias se organizan y se organizan en el barrio para reclamar y piden por los derechos que es el derecho a ser ciudadano en fin tardó mucho en que hubiera una convención contra la desaparición forzada de personas se empezó a hacer en el 81 en París cuando todavía estaba la dictadura y en el 2007 la aprobaron las Naciones Unidas antes aprobó la OEA y fue ley acá en el 2007 mirá cómo pasó el tiempo ¿Sufriste amenazas en algún momento mientras trabajabas en la CONADEP? Sí siempre se recibían es más los tres últimos meses Raúl Aragón Ernesto Sábato y yo tuvimos custodia porque alguien en la cárcel donde estaban presos algunos que habían sido del grupo de tareas había dicho que no iba a terminar la CONADEP sin que nos mataran a nosotros tres no nos mataron Coraje y valentía porque en ese momento me imagino no fue fácil tampoco realizar trabajo bajo amenazas pero para yo no tuve más miedo en ese momento que al contrario le tuve mucho más miedo cuando venían los custodios que me pasaban a buscar honestamente y mi argumento era escuchen me pasé la dictadura sin custodia y me contestaron tenés razón pero entonces el responsable sería Videla Galtieri ahora es el gobierno democrático me convencieron pero la verdad que apenas terminó la CONADEP les dije adiós que les vaya bien Graciela me gustaría que veamos un video donde se te ve declarando en el juicio de las juntas cuando le pidieron el documento Pablito dijo que lo tenía en la campera en el living cuando yo oí eso justamente la campera estaba al lado mío y rápidamente eché mano a ella porque pensé que todo se arreglaba porque el documento estaba ahí y todo estaba en orden y yo estoy contando en el juicio más o menos lo mismo que te conté y en un momento porque yo vi lo vi ese video antes yo me frené porque no me quería poner a llorar me ofrecieron un vaso de agua les dije que me dieran tiempo y la verdad es que bueno pude seguir declarando y también declaró Enrique y también declararon declaró uno de los compañeros de Pablo que estaba con él esa noche que lo secuestraron y dijo una cosa que a mí me conmovió mucho Pablo no militaba formaba parte de un grupo chico de estudiantes de un colegio dice y yo lo sé porque yo era su amigo y estábamos todo el tiempo juntos y un amigo está más cerca que un hermano a mí no me lo hubiera ocultado fue fuerte escucharlo ¿qué recordás de ese día de declarar en el juicio que significaba para vos? era yo te conté que yo aspiraba a meter los presos y fui a varias sesiones incluso a las sesiones donde estaban los acusados y les decían señores de pie y oír ese señores de pie dicho por el secretario de de la cámara federal era casi como una reivindicación habían sido los dueños de la vida de la honra de la de la material de de todo del país de quien se les antojara sin garantizándose la impunidad porque una de las cosas que significaba la desaparición es que ellos se garantizaban la impunidad y además manejaban todos los resortes del poder y que tuvieran que ponerse de pie para dar cuenta ante jueces de la justicia y de la constitución a mí me emocionó cada vez que fui y el día que fui al juicio no pude pensar qué estoy sintiendo no pude pensar yo sabía lo que iba a decir porque lo había contado ya tantas veces se nos sabe a Scorpus pero me emocionó me emocionó mucho porque me emocionó porque no lo tenía a Pablo porque hiciera lo que hiciera hubiera conseguido o no la justicia y la habíamos conseguido a Pablo no lo tenía cuando empezaste tu trabajo en la CONADEP y cuando recorriste la ESMA por ejemplo ¿te imaginabas el tipo de crímenes que se habían cometido lo que te ibas a encontrar? sí sí ya sí pero porque me lo habían contado no es que me imaginaba es porque durante el transcurso del tiempo que tomamos testimonios incluso en el año 79 cuando yo viajé a Francia para preguntarle a uno de los sobrevivientes de ese grupo que se salvó siendo muy chico porque estaba en un viaje bariloche y la madre lo sacó del hecho viejo del país yo ahí recibí los testimonios de los liberados después crucé a Londres hablé con Amnesty International me mostraron el testimonio de otra persona que lo estaban dando en ese momento que habían estado en un centro clandestino en La Plata así que no ignoraba en todo caso si vos querís se amontonaba horror sobre horror que fue lo que les pasó al primer momento en que se armó la CONADEP yo no había sido convocada y empezaron a leer gente de buena voluntad pero que nunca se había sumergido aún quienes pertenecían a la asamblea permanente que había tres Monseñor de Nevares el pastor Carlos Gattinoni y Marshall Meyer y ahí Jaime de Nevares dijo les dijo a los demás tiene que venir de la sierra porque ella trabajó mucho los testimonios y efectivamente fui puse como condición que me dejaran participar de las reuniones políticas que se hacían todos los martes con voz pero sin voto y además que me permitieran convocar a gente que tomara testimonio y no se desmayara eso fui a los organismos de derechos humanos y pedí que designaran alguien del staff solo madres no llevó aunque un grupo de madres trabajó en la organización de testimonios y abuela que no tenía suficiente cantidad de gente para mandar lo que llevó fue toda la documentación agregó me gustaría que veamos un video del 2004 del acto de creación del museo de la ESMA y después lo analizamos como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón del estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia era Néstor Kirchner que le pide perdón al estado cuando debió haber dicho el nombre del estado eventualmente por no haber ingresado nunca en este lugar dos veces se fue a la ESMA porque hubo dos grupos hubo dos causas ESMA porque eran muy grandes y además ingresamos a muchísimos centros clandestinos yo personalmente acompañando gente y tomando testimonio porque después el comisionado que iba cuando volvía redactaba su testimonio de todo lo que había pasado y eso se llevaba a legales es decir que la CONADEP entró pasó y pene fino en todo el país mientras ustedes recibían amenazas porque era otro momento de la Argentina y mientras el ejército y las fuerzas armadas tenían todavía poder la prueba está que cuando se bajan los juicios a los tenientes es decir no a a las juntas solamente se niegan a presentarse y existe el golpe de semana santa los caras pintadas es decir que tenían poder todavía de fuego por decirlo de alguna manera en ese momento entramos nosotros y lo que reitero valioso entraron aquellos que habiendo estado en ese lugar ingresaban a reconocerlo era la cosa dicha la cosa probada yo me acuerdo en uno de los centros más chicos en Banfield había unos camastros de metal que estaban pintados y uno de los que entró dijo acá tienen que estar mis iniciales y empezó a rascar y a bajar la pintura y en otro color de pintura estaban sus iniciales entonces era la angustia que deben haber tenido por recordar esos lugares pero al mismo tiempo la alegría de poder demostrar para que la justicia actuara ¿Cuál fue tu reacción cuando viste ese video? Me enojé mucho y me enojé mucho más cuando me enteré de que alguien le señaló no diga barbaridades qué sé yo y lo llamó al Kirchner Néstor Kirchner a Alfonsín para pedirle disculpas y no lo hizo público él debió haber pedido disculpas a Alfonsín por semejante equivocación por semejante ignorancia de lo que había ocurrido ya el libro nunca más había sido editado en no sé cuántas idiomas y no sé cuántas ediciones había tenido acá jamás le interesó a él leerlo ¿Crees que la labor de la CONADEP y el juicio de las juntas son reconocidos adecuadamente por la sociedad argentina? No sé yo sospecho que sí en cuanto a la pérdida de democracia nadie ha convocado a un militar para un golpe nadie fue a golpear en la puerta de los cuarteles para hacer un golpe y eso que pasamos momentos críticos hoy mismo a nadie se le ocurriría creo yo y además este yo no yo no pretendo que quede en la mente de la gente permanentemente esos hechos porque tiene situaciones muy urgentes cotidianas porque ¿quién no está hoy preocupado por la inflación? ¿quién no está hoy preocupado por si le va a alcanzar su sueldo a fin de mes? ¿quién no está preocupado por la inseguridad por un lado económica y por otro lado también delictiva ¿no? entonces pretender que un hecho histórico quede permanentemente en la memoria de alguien es una ilusión por eso es bueno hacer estos documentales para que cada tanto le echemos una mirada a nuestra historia y sepamos cómo somos cómo somos de buenos y cómo somos de malos cómo somos hasta dónde somos capaces de llegar en actos de valentía como el de Magdalena que citábamos hoy y también de crueldad donde un torturador seguramente que el vecino de al lado creía que era una buena persona Graciela ¿por qué se volvió tan polémico el número de desaparecidos? la verdad que no no tengo muy claro por qué sé el origen el origen era los que estaban exiliados en el exterior y querían recurrir a las organizaciones internacionales la ONU por ejemplo para denunciar la desaparición y eso no existía como convención lo más cercano era o genocidio o tortura seguida de muerte ahora genocidio supone la muerte de muchas personas y a las que iguala alguna característica o etnia o religión es decir cuando los alemanes secuestraban y terminaban encerrando en campos canentinos a los judíos es la percusión la persecución de los armenios por los turcos eso puede llamarse genocidio por la cantidad entonces lo único que se les ocurrió era decir ¿qué número es un genocidio? 30, 40 bueno 30.000 y entonces empezaron a hablar de 30.000 los que estaban asilados en Europa algunos por lo menos después eso entró en colisión con la consigna de las madres cuando las madres fueron a a Europa la consigna de los organismos era aparición con vida si vos estabas pidiendo aparición con vida se daba de patadas con que dijeras hay genocidio es decir reconocimiento de muerte ninguno de los monumentos que se construyeron ni el propio nunca más pudieron poner con nombre apellido documentación etcétera más de 8.000 nombres no hubo cómo y la última pregunta que queda para responder a esto a tu pregunta es supongamos que fueran 10.000 de 10.000 a 30.000 son 20.000 hay en la sociedad argentina 20.000 familias que en plena democracia no denunciaran la desaparición de sus hijos hay militantes que habiendo sobrevivido en plena democracia no hubieran dicho no escuchen me está faltando en la lista fulano me encanta es sultana yo creo que no creo que la sociedad argentina no es eso lo demostró todos los que lo denunciaron Jack en democracia y me parece que después hasta el año 85 esa cifra no se manejaba se empezó a manejar después políticamente Graciela el prólogo original del Nunca Más escrito por Ernesto Sábato dice así a los delitos de los terroristas las fuerzas armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del estado absoluto secuestrando torturando y asesinando a miles de seres humanos en la redición del 2006 el gobierno de Néstor Kirchner modifica esta introducción argumentando que defendía la teoría de los dos demonios ¿cuál es tu opinión respecto a este hecho? No, yo creo que este negar que había habido terrorismo del lado de quienes secuestran a Aramburo y en un sótano lo fusilan y que ponen bombas etcétera era una estupidez lo que se puede decir cierto es que los militantes en las organizaciones armadas tomaban la decisión de tomar vidas y exponer las propias no tenían ninguna impunidad garantizada no podían porque no eran el estado la gran diferencia es que quienes hicieron el terrorismo de estado tenían para sí la garantía de la impunidad y tenían todo el poder no exponían ninguno expuso su pellejo la esencia del nunca más y del juicio a las juntas era transversal a los partidos políticos en qué momento se politizó la cuestión de los derechos humanos en Argentina con Kirchner Kirchner fue elegido con un porcentaje muy bajo de votos porque fue un momento en que Dualde puso tres listas tres candidatos uno era Menem él quería reemplazarlo a Menem y bueno Menem sacó X cantidad Kirchner creo que 22% y el otro candidato Rodríguez creo que era también sacó pocos votos el candidato radical era López Murphy que sacó bastantes votos por lo tanto en esa especie de interna que armó Dualde de tres candidatos peronistas terminó ganando Kirchner porque Menem calculó que sumándose las otras cifras él iba a perder se retiró no fue a elecciones definitivas eso te ponía a un gobernador muy desconocido en la gran vidriera que es Buenos Aires cuando se hizo cargo del gobierno decidió primero se sacó de encima Dualde que fue quien lo había puesto y decidió que iba a administrar el poder y que tenía que elegir un tema para hacerlo de él una bandera y eligió el tema derechos humanos yo creo que por eso hizo ese acto en la ESMA que bajó el retrato de Videla como si se cambiaran las cosas por los retratos yo creo que al contrario hay que dejarlos y decir hasta supimos tener dictadores como ejemplo de lo que podemos llegar a ser y además de eso determinaron sobre todo después eso se hizo más fuerte esta ideología esta forma de ideología con el gobierno de Cristina de Kirchner porque ella determinó que esos jóvenes eran el ideal de joven la cámpora se armó y se llamó la cámpora pensando en la heroización de esos jóvenes yo escribí el libro eran humanos no héroes porque el héroe no existe en la vida real existe en la mitología tanto es así que Montonero se entregaba una cápsula de cianuro por si caías preso y no resistías a la tortura el héroe hubiera sido el que resistía la tortura no había como la tortura estaba pensada hasta el punto desde el punto de vista médico para que nadie la aguantara y entregaban compañeros es así desgraciadamente esa fue esa perversidad hasta el día de hoy un poco sigue esa idea en el kirchnerismo pero los problemas políticos de hoy día ya son de otra índole son de índole económica sobre todo Graciela para cerrar esta entrevista que le dedicamos a Magdalena Ruiz y Niazú tras todo el trabajo que realizaste a lo largo de tu vida para avanzar la causa de los derechos humanos ¿te queda alguna deuda pendiente? no a ver la deuda de mis limitaciones pero bueno hice todo lo que pude y llegué hasta donde pude cada uno hace lo que puede con lo que le dan y yo hice lo que pude otra persona más inteligente con más fuerza tal vez podría haber hecho más cosas no lo sé pero no tengo nada nada especial que decir algo me quedó por hacer con lo que pudiste hiciste muchísimo así que como argentina yo te agradezco gracias a vos